Vamos a ver, en este nuevo episodio Tanjiro pasa con el siguiente pilar, quien no es otro que el mismísimo Tokito Por lo que sigue los entrenamientos con él, mientras que a este último no le es suficiente entrenar con él Así que va contra los otros pilares para volverse mucho más fuerte Mientras notamos que siguen llegando muchos más espías de Musan Así que ponte cómodo y déjate cuento, Demon Slayer temporada 4 Capítulo 4 Este episodio comienza con Tokito muy serio entrenando con los cazadores, donde parece que es muy estricto con ellos En ese momento se da cuenta que justamente acaba de llegar Tanjiro, puesto que está en la siguiente fase del entrenamiento la cual es con él Así que Tokito está muy emocionado de verlo de nuevo Al mismo tiempo Tanjiro nota que el cuervo de Tokito sigue con las palabrotas como siempre Mientras nota que los cazadores ya están cansados de él Al mismo tiempo Tokito les da un descanso a los demás, ya que quiere llevar a Tanjiro a otro lado Entonces le muestra que tiene uno de los herreros apoyándolo en el lugar, el cual le saluda muy contento a Tanjiro Mientras que Tokito le da una espada a Tanjiro, ya que le muestra que esta tiene un gran filo Lo cual notamos que deja impresionado a Tanjiro Al mismo tiempo Tokito comenta que es por ello que llevó al herrero ahí Ya que quiere mantener todas las espadas en buen estado, incluida claro la del mismo Puesto que le hace saber que deben estar listos para cualquier cosa Más está de ciclos de entrenamientos con los demás Donde Tokito sigue muy estricto con los cazadores Así que todos le piden a Tanjiro que les ayude a sabizar un poco a Tokito Ya que si no ni siquiera podrán llegar a la batalla con los seres demoníacos También se da cuenta que siempre por las tardes Tokito sale Y todos creen que se va a cenar o algo así Pero Tanjiro no está muy convencido con ello Por la noche cuando las calles están vacías Notamos que hay muchos ojos de los que vimos en el episodio pasado Los cuales se dispersan por todos lados sin ser detectados por nadie Mientras nos damos cuenta que el origen de todos ellos viene desde la oscuridad Donde podemos ver que justamente son enviados desde la mansión infinita de Musan Mientras nos damos cuenta que la secuaz de Musan llamada Nakime Quien como recordemos controla toda esta dimensión Es quien se ha convertido en la cuarta luna superior La cual la pasa espiando a todos los cazadores en especial a los pilares Por lo que Musan ha estado al pendiente de todos los movimientos que hacen los allegados a Kagaya Tengo miedo Por otro lado vemos que Sanemai se acerca a toda velocidad Quien por la noche está en sus entrenamientos extra Por lo que hace su cuarta postura de combate Llamada Tormenta de Arena Ascendente Demostrando así su gran poderío Mientras que Obanai por su parte ya estaba por los cielos esperando tal técnica Por lo que este usa su quinta postura de respiración de la serpiente Llamada Larga Fila Serpenteante Con la cual como ya hemos visto antes saca a sus serpientes Así que rápidamente sale contra Sanemi Entonces podemos apreciar un verdadero combate de pilar contra pilar Donde ambos están de acuerdo que sus fuerzas son muy parecidas Déjenme saber en los comentarios cual de los dos creen que ganarían un combate real Al mismo tiempo se dan cuenta que llega Tokito Quien les dice que también se quiere divertir junto con ellos para así volverse más fuerte Mientras que Sanemi le dice que si no está cansado de entrenar con los cazadores Tokito le contesta que ese entrenamiento solo le sirve a los cazadores Pero que para él no es suficiente Así que quiere llevar las cosas a otro nivel Mientras que Sanemi le sigue la palabra ya que es la forma más rápida para que los pilares se vuelvan más fuertes La cual no es otra que enfrentarse entre ellos Tokito está de acuerdo y cree que no es justo que solo ellos entren entre ellos Por lo que les pide que lo dejen unirse Debido a ello Vanay le dice que no se preocupe y que siquiera puede unirse Además de que entre los dos irán contra él para darle su buena bienvenida Y que se ponga al corriente con estos entrenamientos Entonces Tokito les dice que le parece algo desequilibrado Prepárate porque la vas a pasar mal Pero que le parece perfecto para él Así que les dice que se preparen ya que no se los dejará nada fácil Por lo que prepara su postura y sale a toda velocidad hacia ellos Donde el primero en toparse es Ovanai Pero le pasa a tal velocidad que ni siquiera este puede verlo con claridad Después va contra Sanemi con quien rápidamente choca sus espadas de entrenamiento de madera Y parece que ambos están al mismo nivel también Así que todos demuestran por qué fueron nombrados pilares En ese momento se une también Ovanai Por lo que empieza una lucha entre pilares donde sacan sus mejores técnicas Mientras notamos que no paran de ir contra ellos Por lo que pronto vemos una triple liberación de energía por todo el campo Donde los tres van con todo para lograr superar sus límites Y despertar aquella marca legendaria Mientras que los cuervos cerca les echan las porras a sus amigos Pero pronto les piden a su manera que no los desconcentren Pasa un rato podemos ver que el campo de batalla es una muestra De que los entrenamientos están siendo muy efectivos Al mismo tiempo que vemos que los pilares están muy cansados por el entrenamiento Donde Sanemi les dice que cualquier distracción pudo haber sido perjudicial para cualquiera Por lo que cree que van por un buen camino Además también comenta que entrenar con los cazadores por la mañana Y después concluir ahí con los pilares es lo mejor que pueden hacer Ya que con esto mejorarán sus habilidades Mientras le preguntan a Tokito cómo va con los suyos Y este les dice que va muy bien Y que incluso justo ese día acaba de recibir a Tanjiro Entonces Tokito les dice que se ha vuelto muy fuerte Y que este está sanando muy rápido Por lo que pronto lo mandará con Ovanai El cual menciona que lo podrá poner a prueba al máximo Y ver que tan fuerte se ha vuelto en realidad Mientras que Sanemi les dice que si llega a llegar con él Lo pondrá en su lugar Ya que ha escuchado que se cree mucho por haber enfrentado a las lunas superiores Por lo que piensa demostrarle que no le llegan a los talones a los pilares ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que lo impresionará? Déjenmelo saber en los comentarios Mientras que Tokito está de acuerdo que se diviertan Y que a la vez se verán mucho más fuertes entre ellos Al día siguiente Tokito sigue con los entrenamientos con los cazadores Donde como siempre los derriba muy fácilmente Además les menciona que los seres demoníacos no les darán segundas oportunidades Por lo que les pide que se esfuercen aún más En ese momento comenta que cambiará de estrategia Ya que empezarán a entrenar con espadas de acero Por lo que manda a uno de ellos a que vaya por algunas Al mismo tiempo Tanjiro no está de acuerdo si esto sea lo correcto Pero no les queda de otra que seguir con las indicaciones Así que pronto es el turno de uno de los cazadores Quien queda pasmado frente a Tokito Ya que sabe que es claro que nunca lo vencería ¡Tengo miedo! Debido a ello surge una gran tensión en el lugar Por lo que rápidamente Tanjiro quiere detenerlos Ya que sabe que no sería capaz Aunque justamente en ese momento el cazador se detiene primero Mientras menciona que no sería capaz de ganarle Por lo que Tokito les dice que podría hacer un avance Ya que supo evaluar la situación y luchar cuando es debido Al mismo tiempo el cazador le dice que todos saben que intenta volverlos más fuertes Mientras que él se esfuerza al doble Ya que lo han visto como se cura en las mañanas después de entrenar por las noches Así que le agradece por todo y le dice que no dejarán de entrenar Entonces Tokito les dice que en realidad quiere que todos se vuelvan mucho más fuertes Y que puedan apoyarlos en lo que está por venir Pasan los días donde vemos que entrena con Tanjiro El cual está muy emocionado de entrenar con un pilar Entonces Tokito le da las indicaciones a Tanjiro de cómo moverse con la espada de madera Mientras nota que Tanjiro es muy hábil Ya que se sigue todas las indicaciones al pie de la letra Así que en ese momento Tokito detiene el entrenamiento con él Y le dice que ya le ha enseñado todo lo que sabe Por lo que le da luz verde para que pase con el siguiente pilar Al mismo tiempo los demás le dicen que si también están listos Pero Tokito friamente les dice que ellos no Mientras que Tanjiro para liberar la tensión Le dice que si quiere jugar un juego de carreras de aviones de papel Ya que ya lo había investigado antes a Tokito Y supo que era su pasatiempo favorito Debido a ello Tokito cambia de actitud totalmente Y empieza con el torneo de aviones Donde rápidamente Tanjiro no tiene oportunidad contra él Así que termina perdiendo todas las rondas Pero la parte buena de todo esto es que sabe su comportamiento que tienen entre ellos Ya que los demás se volvieron más cercanos a Tokito Tanto que incluso se unieron a la carrera de aviones de papel Mientras que Tokito se dio cuenta de lo que acaba de Tanjiro con él y los demás Por lo que cree que fue de gran ayuda para ellos Luego Tokito le dice que debe volverse mucho más fuertes cada día Ya que musen estar uniendo a todos sus secuaces Puesto que este quiere ir por su hermana Ya que quiere ese poder de estar bajo el sol Además de que es claro que está reuniendo a todos sus secuaces para enviarlos a todos juntos por ella Por lo que les recuerda que deben estar atentos Mientras que Tanjiro seguro de sí mismo le dice que jamás dejará que se la lleven En ese momento Tokito seriamente le dice que deben derrotar a Musan entre todos Y Tanjiro le hace saber que está de acuerdo con él Si el video te gustó aquí te dejo algunas recomendaciones más Como el capítulo pasado y el siguiente cuando este ya esté disponible Que tengas un excelente día